¡Hey! ¿Qué tal de la cositas y nefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kassiname, un nuevo capítulo más de Un Dead Unlock. Ayer no pude porque estaba haciendo otras cositas, pero estamos aquí de un nuevo con la pelea de este zombificador. Andy y los hombres residentes estaban trabajando juntos para luchar contra su poder exacto, hasta que lograron dar con el clavo para poder evitar la zombificación. No quería decir la misma palabra dos veces, por eso lo estaba pensando. Y está yendo como una bomba de mala suerte, aunque triste, Fuku se sacó la lágrima y acepta su determinación. Y la clave para evitar esa transformación es decir los sueños, o qué sueños tienes tú, hablando de sus sueños para superar la cuenta de tres veces. Y ataque a Shengen desatados en ese mismo momento. Se convirtió en el faro del contraataque. No sé si va a acabar en este capítulo la pelea. Espero que la alarguen un poquito más. Su sueño era ser el ser más fuerte, algo así, ¿no? ¡Uf! Ser el más grande de toda la creación. Y no baja. No, sube, aumenta. ¡Hala, miércoles! Y era del cabello azul, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? Asqueroso. ¡Uuuh! Creo que todavía no hemos visto el pique en la animación de este anime. Sí, no le va a pasar nada, tranqui. Ah. Ah, sí. Ah, sí, sí, le puede pasar algo. Es por el... Ella no se deterioró. Mi suponición es que su combo deterioro se genera alrededor de su cuerpo. ¡Auuh! ¡Auuh! Como que ya no hay debilidad. Ahí es donde entra el artefacto. ¡Ah! Es como el de Goku. El Bajulo Sacrado. A distancia. Claro, ataca a distancia. ¡Ja, ja! ¿Por qué? ¡Oh, oh! Ese es un artefacto chines. Ex-Caodon Jin. Este bastón no puede expandirse y contratarse a su voluntad. ¿Ves? Como el de... ¡El de Goku! ¡Uuuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa, amigo? No puedes... Ese es su poder. Atraer. Pero... ¿Dónde se sabe? No, no se sabe cómo funciona. O sea, como tal, aún es un secreto. Lo que obliga al objetivo a realizar la acción contra la que intenta realizar... ¡Oh! Está difícil. Está difícil que decirse ahorita. Tómala. Cualquier pensamiento consciente que entre en la mente del objetivo... Es negado por... ¡Oh! Debe ser cumplido subconscientemente por el usuario. El usuario... Debe encariñarse con su objetivo. ¿Qué pasa, amigo? Pero, ¿se está encariñando con el mal o con quien? Ok. Así funciona mediante la mente. Se ve alguna forma de bloquear su habilidad de deterioro. Y le sigue pegando y el otro no se da cuenta. No va a ser nada, ¿ja? Todo lo que pienses hacer no lo vas a hacer. Un láser y desintegración por objetivo lejanos. Y una habilidad que estropea a los que se acercan. Más poderosa que la regeneración de Andy. Pobrecito el... El... El traje. De un simple... De un simple resimientando un copo. Y lograr una hazaña de esa magnitud. Tranquilo. Te van a derrotar. What the... ¿Qué vas a usar? ¡Y esa cara! ¡Qué carajos! ¡Qué miedo! Después del opening. Porque va a subir el opening, ¿no? Después del opening. Seguimos con la reacción. Y estamos de regreso. A ver qué es lo que va a querer utilizar. No puede hacer nada el otro. Porque el otro está pensando en hacer algo. Y debido al poder del azul. No lo deja. Detener su habilidad de deteriorar. Con un huento. ¿Qué sé yo? Se produce debido a las bacterias presentes en el aire. Pero esas bacterias necesitan humedad. Ok. Están pensando. Están usando la cabeza. ¡Ay, qué bonito! Se está saliendo. Y bastante. ¡Qué basura! No, pero está tan tierna la tipa. Como era rico. Yo no te juzgo. Está bien, amiga. Está bien. Juego. Esto sonó horrible. Destruir el edificio. Yo veo. Estoy usando la nube de polvo. Pero obstruir mi visión. Ok. Excelente. Ah, está hablando en chino. Vale. Yo pensé que estaba hablando. O sea, estaba. Mencionando técnicas. El espacio es un vacío y carece de humedad. Por lo que nada se estropeará ahí. Si usáramos el lujo de la organización. Previera spoiler al espacio. Sí. Exacto. Lo vamos a mandar al espacio. ¿Qué? Pero como viajaran juntos tendrás que soportar su habilidad anterior y hasta llegar al espacio. No, no, no. Apuesto que el viejo tú podrías soportarlo, ¿verdad? ¿Qué carta, huevón? ¿Qué carta? ¿Qué carta? Oh. Oh. Oh, me había olvidado. Exacto. Es como un parchecito eso. ¿Y por qué el otro está emocionado? Tiene una cara enferma mental. Lo va a mandar al espacio. Este compromete más energía dentro de la cortina de Uma. Ok, 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 ok. En serio, ¿están planeando llevarlo al... ¿Están planeando llevarlo al espacio? O sea, ¿están planeando que Andy lo lleve al espacio? ¿Cómo que lo veo? Ah, sí puede localizarlo. Mediante las coordenadas. No, es que pensé que Andy va directo a la acción. Entendido. Pues estábamos aprendiendo chino también, aparte en japonés. Bien, bien, bien. Pero no sé si Andy en el espacio puede sobrevivir. Sí. O sea, según lo poco que sea, es que si se la quita, sabe... O sea, saca su power. O sea, saca todo el conocimiento que tiene guardado o algo así, ¿no? Que no me llevó la victoria innumerable en los cambios de batalla. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí. O no, ese sí. Pero Andy también puede... Un poder mamadísimo. Pero incluso así... ¡Goku! Oh, 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 what? What the f... Amigo. Andy está roto. ¿Ya? ¿Lo derrotaron? ¿Pero ellos completados? ¿Qué van a hacer? ¿Y por qué ponían esa cara? No entendía la cara del div. Oh, oh, le estaban encantando la pelea, por eso ponía esa cara de enfermito. Vayan, vayan con Dios. Y van a estar bien. ¡Vayan! Vamos Váyanse 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 Tienen que estar Tienen que estar a saludo Muchachos Para que no les suceda Absolutamente nada Todo estará bien No les va a pasar nada malo ¿Verdad? Eso espero ¿Van a destruir la cabeza? Pero eso no debía haber hecho Un cráter más grande Es como un meteorito ¿Sabes? Uf El diseño que tiene Me parece espectacular Con el cabillo largo No sé Como les digo Muy Saiyai Interesa Muy Dora Con Burusupa Sé que no tiene Nada que ver Y sé que no debo Meter otros Animes aquí Porque son diferentes Pero No sé Ni sé que no es Una transformación Tranquilo Tranquilo 24 de agosto 2020 20 de agosto O sea que No O sea que no O sea No 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 se acuerda Nada Es otro Tipo Es menos Es menos Es menos Como si se recuerda Se hubieran vuelto Pero Sí Son dos personas Distintas ¿Qué le está pasando a Andycito? Dios de la victoria Víctor Claro Se llamaba Víctor Víctor No soy Thor Un dios Oh Y sigue emocionado El tipo Es tan fuerte Que sus vibros Se rompen cada vez Que golpea Oh Está emocionadísimo El What the fuck Lo inmovilizó Me imagino No le vas a hacer nada Porque él no es el Andy Claro Él no es Andy Él es Víctor Andy es el buenito El El alegrón Él atontado De cierta forma Es que no es Andy O sea ¿Es bipolar? O A ver Seguramente Tener bastantes años En vida Lo trastornó Por completo Usar contacto corporal Pero decir Golpes de mala suerte Cuyo Por eso fluctúa En función de lo bien Que te caiga el objetivo Ah ok Se estaba acordando Claro Él también tiene Las memorias De Andy Pero él es el real What Si hay dos personas En él Pero ponle El coso Es el chip El cuadradito Enamorando Hay dos de mala suerte Aún mayores Por descubrir Lo va Si si Vas a cambiar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estoy entendiendo nada Se va a ir Así que me lo hago Pero si cumplo Las dos promesas Que le hice a Andy ¿Cuáles son Esas dos promesas? Bien Golpe de montaña De ocho ciclos Uff ¿Por qué? ¿Por qué ahorita El enemigo es él? What What Llegaron todos A contrarrestarlo ¿Podrán todos ellos Contra Andy O contra Víctor? A ver A ver ¿Qué pueden ¿Qué pueden ¿Qué van a hacer? Serán puertas Pero Víctor ha demostrado Que está en En otro level Ahorita Ok 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 Bien Es que no quieren No quieren gastar Energías Ahorita ¿Lo van a encerrar? ¿Lo van a encerrar? Wow Wow Bueno También Son 10 contra 1 Pues Está jodida la cosa Me gusta Me gusta el diseño Pero es malo No lo No se puede regenerar No se puede regenerar 10 años A ver A ver A ver A ver ¿Pero por qué no me gusta que se enfrenten a Víctor? Pregunta seria, ¿por qué le creció el cabello? ¿Qué tiene que ver con la regeneración? Una penda en la que pasó un change que también pertenecía a la organización. Pregunta, le metió un rico puñetazo al pana. ¡Uf, planito! Aquí va a terminar porque la música está... Ya ves, ahí va a terminar la... ¡Dios! ¡Qué buen capítulo! Después del ending, mi opinión. Al capítulo le voy a poner un 9 de 10, amigos míos. Sí, está muy bueno. Ahorita descubrimos que tiene doble personalidad. Y yo sigo pensando que es por la inmortalidad misma. O sea, pasar tantos años, tener tantas cosas en la cabeza. Hizo que la cabecita de nuestro queridísimo Andy se dividiera. O sea, la mente o la personalidad. Tal vez no sea así. Tal vez el mismo Víctor creó a Andy como para una manera de protegerse. O proteger a los demás, qué sé yo. Pero lo que sí me gusta es su diseño. No entiendo eso, sí, por qué le creció el cabello. ¿Qué tiene que ver con curarse o regenerarse? Pero está demasiado guapetón. Demasiado godeto. No te lo voy a negar. Y la animación está bien. O sea, la animación en este anime... Tiene sus cosas buenísimas. Resalta bastante y también el dibujo. El dibujo está en on point. Otra cosa que puedo decir. Es que la mala suerte de la tipa no funcionó. Porque evidentemente ese no es Andy. Andy si le hubiera funcionado. Este es Víctor. Aquí hay un cruce de personalidades. Hace una pelea de personalidades, amigos. Un poquito aquí medio bipolar. Se nos salió nuestro crío prota. Pero ya, muchachos. Si les gustó, manito arriba. Suscribanse, compartan. Y yo me espere que les ofrecen más conocidas de este título a los videos. Si les mencioné, no te gusta o mirar de este canal. Te tienes que retirar. Así que, corte.